Para aquellos que pierdan el empleo, hay un seguro de desempleo donde el Infonavit cubre tres meses de la hipoteca sin copago de los trabajadores para todos, incluyendo los que están anterior a 2009. Anteriormente el seguro de desempleo sólo aplicaba para aquellos que habían sacado su crédito posterior a 2009. Este seguro es universal para cualquier acreditado que hubiera estado al corriente y que haya perdido la relación laboral a causa de la emergencia sanitaria y también una prórroga sin intereses de tres meses y hasta otros tres para los trabajadores que se encuentren en esta situación.